Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca que la Navidad es un gran motivo de celebración. Así lo dijeron los ángeles. Noticias de gran gozo. Para todo el mundo, para todo Israel, la Navidad es digna de festejarla. Hay gente que se amarga en la Navidad, que se enoja. Que dice, Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Qué importa? Lo que importa es que nació. Y que es un motivo de celebrar, de alegría, de gozo, de cantar, de recordar la maravillosa historia de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Se enojan y dicen, es que Dios no manda. Pero tampoco prohíbe. Le mandó a los ángeles. Los pastores fueron a celebrar los magos del Oriente. Todos los profetas anunciaban el nacimiento. Es importante su nacimiento, sí. Y su muerte también. Pero es importante recordar la historia del Verbo que se hizo carne. Y que por medio de Él, de su gracia, somos salvados. La Navidad es importante. No nos enojemos. Porque otros celebran mala Navidad. Hagámoslo correcto.